Hola queridos amigos del canal Vida de Campo Acá estamos en un nuevo videito Quería mostrarles La otra vez cuando les mostré El tema de la extracción del agua de Poza Profundo Les mostré como hay que instalar la bomba Entonces ahora quería mostrarles Como la instalamos Yo la saqué Para hacer una extensión Recuerda que yo les había dicho que Tenían que ponerle unión americana Para poder hacer extensiones Nosotros encontramos una manguera de una pulgada Como de 13 metros Y ahí hicimos la extensión Les voy a mostrar un poquitito El pozo en la cámara Este es el pozo Así lo deja la gente cuando viene con una tapita Aquí está Esa es la tapita que va a poner ahí Así lo entrega Terminado Entonces nosotros después vamos Encontramos esta bomba Ahora La bomba Es la bomba sumergible Esta bomba A mi me dijeron que era De medio HP Pero hay demás Pero a mi La recomendación que me dio el chiquillo Cuando me hicieron el pozo Ese pozo ya tiene un año Ya Nosotros ya le hemos sacado agua Y Me dijo que de medio HP Entonces si usted haces el chiquillo Aquí Aquí yo esta cuerda La uní a un tipo de arandelas Que tienen ahí Y la Como que la dividí Y la amarré Luego de eso Le puse un Un acople así De PVC Y le mandé la tubería De un Una pulgada Y esto junto con eso Aquí van tres cosas corriendo Por ejemplo La amarrada de la bomba Va la La tubería en sí La que lleva el agua Y va el cable de electricidad Que va incorporado aquí En la bomba ¿Ya? Para aquellos que no la conocían Entonces Yo La primera La primera vez que lo hice Que hice esta instalación La hice hasta acá Yo le puse uniones americanas Y Si acaso se me quebra Alguna cosa No sé Cosas Que a uno se le ocurre Y Uno cambia la sección Nomás Entonces Ustedes se fijan aquí Yo le puse amarras plásticas Para que vaya pegadito A la tubería Aquí va corriendo La cuerda La tubería Y la electricidad para arriba Hasta acá ¿Ya? Hasta aquí la tenía yo Entonces yo ahora Le incorporé Le puse este acople Aquí Con hilo Con hilo Interior HI Esto ya lo tenía Entonces lo ocupé bien Y acá le puse la manguera Que yo tenía Y le puse una Una abrazadera De una pulgada Con esto que es Como de PVC Como de planza Entonces le puse la La abrazadera Y Lo incorporé A la Al largo Porque yo Yo llegaba hasta los 15 metros nomás De los 15 metros me salía bien agua Pero ahora Como que estaba bajando el flujo Entonces yo tengo que echar más dentro de la bomba Y el pozo está hasta los 33 metros Entonces que es lo que estoy haciendo Estoy alargando La tubería Para sacar agua De más profundo Rejando Aquí Aquí le puse Con hinchas aisladoras Hinchas aisladoras Y todo eso es la tubería Que yo le estoy añadiendo Acá le puse la otra abrazadera La otra tubería y ahí arriba termino con una parte, una sección de la unión americana que es la que tengo puesta para la, que les voy a mostrar un poquito. Le puse esto aquí porque tengo la unión americana para conectarme al filtro, a la manguera y para que vaya al estante. ¿Hasta aquí cuántos metros? Estos son, a ver, venía aquí, si le añadí 33, me van a quedar como 28 metros. Me quedan 5 todavía para, para ahondarme un poco más, entonces ahí la unión americana después compré una tubería de 5 metros y llego más abajo. Pero yo creo que con esto estamos fichos. Vamos a echar la bomba adentro, a ver si funciona, dice que soy de verdad. Esta es la conexión. Es muy sencilla, porque aquí, bueno, la tapa la tengo allá, pero esta es la conexión. Este cable, yo también tuve que unirlo. Ahí se me olvidó mostrarle la unión. Acá. Aquí uní, este cable me llegaba ahí 20 metros. Y yo le añadí con el otro que tenía, otros pocos metros más. Entonces esta cajita me va a quedar ahí, colgada en algún sector. Y no se daña. Entonces ahí yo le puse la, le hice la conexión, porque tenía, como les dije, 20 metros. Y necesito 8 metros por lo menos para llegar más abajo. Entonces le puse esta huincha, que es una huincha aisladora de agua, impermeable. La venden en el supermercado, en el home center, en el mimbral, acá en San Javier. Le puse esa, encima le puse una huincha aisladora. Y después encima le puse esta otra, esta de nuevo, quiero decir. Entonces, esta me va a proteger contra el agua. O sea, no tiene que entrar el agua en ninguna parte. Yo creo que no va a tocar el agua. Pero igual lo hice por prevención. ¿Ya? Y como les mostré, esta es la cajita. Este interruptor de aquí, es para el encendido. Obviamente ahora no la prendo, porque no la tengo enchufada. Pero la voy a prender después cuando eche la bomba de ese agua. Y cuando la bomba está trabajando en seco, este otro salta. Y de repente la gente dice, se me echó a perder la bomba. No, tiene que echar este para adentro nomás. Y se le vuelve a andar. Y la conexión, tierra, positivo, negativo. Y este otro, no sé de lo que es. Que no fue electrónico, pero yo las conecté todas en sus colores. Y aparte en la tapa aparece también como se hace. ¿Ya? Entonces, aquí estamos. Vamos a echar la bomba hacia abajo. Vamos. Vamos. Tomamos la bomba. Así que es todo como está. Está con agua porque yo la tenía a él. Entonces ya empezamos a introducir el truco. Ya que sirven las amarritas porque mantienen la cuerda, justo con la tubería y el cablecito también. Ahora, escuchen ahí, se ha producido un sonido cuando la bomba toca el agua. Ahí está, ¿se fijaron? Listo con el agua. Quiere decir que el agua está bien profunda, antes de estar a los 7 metros. Ahí estamos incorporándole la nueva. No, no lo puede salvar. Ahí está. Ahí estamos incorporándole la nueva. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Terminando. El pozo está hasta los 33, entonces, en alto 3. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer la cuerdita. Ahí no. Aquí también esa tablita que está allá aflata, por favor. No se le desplazó. Vamos a hacer la llava, ojalá que la gota es en la cama. Vamos a hacer Andalucía. Esta vacía es el очitado. y 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 puse la unión americana para esto el filtro la llave la llave de paso al estanque entonces yo cuando doy el agua del jardín corto esto vamos a dejar así porque después para probarlo y muestra de aquí a la gente y y Eh. Me queda más apretadio. Ahí. Entonces. Eh. Ahí está la sección puesta. para alimentar el pozo y para hallar el jardín. Ahora vamos a ver si es que estoy de verdad. Ahora lo conectamos. Y ahora vamos de nuevo porque tiene una filtración esta cuestión, está filtrando el agüita. Vamos de nuevo. Esto no debería filtrarse. Pero si se filtró, usted necesita caja en el agua. Ya. Ahí está. Ya lo conectamos. Yo vi la llave. A lo mejor capaz que salga el agua cochina, porque como quiera la bomba más abajo capaz que salga cochina. Pero por lo visto parece que no. Es el flujo de agua que tengo ahora. Lo debe quedar ahí en semellos aquí. Se fijan. Yo les mostré toda la operación. No sé cómo se hace el teléfono. Así que téntelo en su casa. Suscríbase al canal. Y aquí está la huila. Está acá de la tierra. Suscríbase al canal Vida de Campo y le estamos mostrando más vida. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.